Hola, ¿cómo están? Hoy quiero compartirles una de las claves del éxito y es el estar innovando y por eso traigo siempre cosas nuevas para todas las clientas y en las manos de nuestro colaborador Esteban, un tratamiento espectacular de verso, es un tratamiento de reestructuración intensiva, perfecto para todos los cabellos decolorados que necesitan mucho relleno capilar y mucha proteína, así que lo traigo en manos de nuestro colaborador Esteban y yo, señor García. Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén bien, mi nombre es Esteban García, soy técnico capilar de la peluquería Mauricio Leal. Hoy les quiero hablar de un tratamiento de la marca Versun, es un tratamiento que es para cabellos sensibilizados por procesos químicos o por procesos mecánicos. Este tratamiento nos permite aportar muchas proteínas, hacer un relleno capilar internamente y externamente de la área capilar para así compactar el cabello desde todas las partes posibles, cuticularmente, a nivel del córtex y a nivel cuticular, es decir, manejar la parte interna y manejar la parte externa de la área capilar. El cabello de la modelo es un cabello que ha sufrido muchos procesos de decoloración, es un cabello que también ha sufrido muchos procesos de plancha, de secador, constantemente está utilizando estos procesos, es un cabello muy poroso que además de eso le falta hidratación y nutrición. Entonces vamos a empezar con el tratamiento, primero vamos a lavar con el shampoo especial de la marca Versun, es un shampoo que nos va a dilatar la cutícula y nos va a limpiar cualquier residuo que tenga. El segundo paso que manejamos va a ser el paso más importante, es un producto que se llama Riol, es nuevo, es un tratamiento que trata de manejar la parte del córtex, es un 80% que maneja, es decir, que maneja lo más interno. El Riol es un tratamiento que está a base de ceramidas, de queratina, está a base de proteínas como antioxidantes, está a base de proteínas como el ácido hidrolónico, estas proteínas lo que hacen es componer y es un relleno capilar internamente. En el tercer paso vamos a manejar la mascarilla de hidratación, el tratamiento es de reconstrucción, pero entonces como es más que todo manejar la parte interna, la mascarilla de hidratación nos permite manejar la parte externa, aportándonos suavidad, aportándonos brillos, sellándonos bien la cutícula, sellándonos bien las puntas y también nos permite termoproteger de cualquier tipo de calor, bien sea la plancha, el secador o hasta el mismo sol. Este es el tratamiento de reconstrucción intensiva de la marca Bersun, espero que les haya gustado, lo pueden encontrar aquí en la peluquería Madurice Leal, que estén muy bien, chao. Adiós. 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 ¡Gracias!